A continuación les explico todo lo que está ocurriendo con el tema del petróleo y es que hay que decir que el sábado pasado ocurrió un ataque con drones a unas instalaciones de Saudi Aramco que es la empresa que le pertenece al estado de Arabia Saudita y que es la planta petrolera más grande del mundo y esto ocasionó que este país que es el principal exportador de petróleo redujera su producción un 50% y por otro lado esto a su vez la producción global se recortó un 5% y aquí hay que decir que se está señalando que es Irán y también que son ahí unos rebeldes que apoya Irán que son los que se adjudicaron este atentado pero también ya Donald Trump dijo que no quiere ir a una guerra con Irán y también este mismo país dijo que no, que ellos no tienen nada que ver con este atentado se había especulado que se iban a tardar meses en poder restablecer las operaciones pero hoy salió una buena noticia después de que ayer subieran los precios del petróleo pues a niveles o un incremento desde hace 28 años ahora empezaron a bajar esto porque salieron ya reportes de que no se van a tardar tanto en reparar esta planta de Saudi Aramco en Arabia Saudita y que para finales de septiembre de 2019 estarán operando con normalidad además de que hay que recordar que ellos están preparando una oferta pública inicial o OPI y que esta están pues dicen que no se va a retrasar que a lo mejor uno puede decir bueno y esto que tiene que ver pues es una OPI que es de las más relevantes en los mercados a nivel global entonces pues vamos a ver qué es lo que ocurre porque también ahí parece ser que el problema se puede solucionar de una manera pues un poco más rápido de lo que se esperaba además de que insisto Trump dijo que no quiere ir a una guerra con Irán esperemos que así ocurra mi cuenta de Twitter e Instagram es arroganbajoseperales y en Facebook y YouTube me puede encontrar con mi nombre ¡Gracias! ¡Gracias!